Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va La alopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brojar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada De otro amigo Que no lo puede llenar Que no lo podemos llenar Como un amigo se va Queda un initiador Que no lo puede llenar Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va La alopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Que ya no vuelve a brojar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Queda un espacio vacío Queda un espacio vacío